muy buenas gente yo soy teleki y aquí estamos en el episodio 22 de skywars así que nada chicos este si se dan cuenta y tal y porque estás en un mundo super plano pues simplemente no puede grabar la presentación del episodio 22 ya que esos clips ya fueron grabados desde hace como unos cuatro días o tres días pero mira al menos estoy haciendo esta presentación porque literal yo estoy editando este vídeo nada más me falta esta presentación así que hola cerdito cómo estás y bueno pues disfruten de este vídeo muchos dicen que va a ser una partida normal y corriente pues la verdad es que no ya verán solo déjame ir por las cosas y listo si no me llega un jugador ni modo hay que matarlo muy bien ya tenemos todo completado lo único que vamos a hacer es esto se le llama prohibición de dioses que es este talik que está prohibido usar el inventario completo así como el videojuego de minecraft de consolas del del modo battle mod uy no lo puedo dar bueno pues el access y la salvado es pero no pero a mí no de mí pero no de mí muy bien lo matamos comemos la manzana ok lo matamos muy bien simplemente no podremos usar el inventario completo al menos esto nada más lo podemos usar y es un reto pues pues yo le digo que fácil no pero pues en momentos difíciles pues así si no te llega un momento en equiparte antes de que te maten pues es es tu problema y algo pero bueno y hay que decidirnos cuál y cuál quedarnos protección este me lo voy a quedar me voy a tirar esta y me lo pongo acá mira viste lo difícil que es hay que tirar y tirar para que no se toque cosas buenas ahora vamos directo a este jugador lo hemos tirado casi lo tiramos qué pena tíralo 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 ok muy bien lo tiramos falta otro jugador falta el de acá hoy qué bueno que no fue a por mí porque no tenían la manzana preparada o ha sobrevivido vaya que juega muy bien este jugador vaya vaya que no puedo ni siquiera ni ni ver vale lo matamos lo matamos lo matamos come manzana wow dios que está como que está pasando que está pasando no puedo ver ni nada pero me necesito hacer algo a ver a piensa 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 ufff uy 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 casi me muero casi me muero uff por dios por dios oh dios mio es que no se puede ver nada no te come la manzana no te come la manzana adiós no se come la manzana se come la manzana vamos 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 no 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 lo dejé a poco lo dejé a poco lo dejé a poco no 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 me mata me mata me mata me mata me mata me mata dios no lo podemos ni siquiera ni ni poderlo matar yo no tengo ni manzanas de oro y yo no puedo hacer nada tiene más manzanas que yo ay ya dios que mi mano se me está hinchando no sé de tanto poner cosas a ver tira esto tira esto por favor tiene manzana no no tiene me estoy sudando dios no me deja ni siquiera ni hombre te estás burlando yo ni tengo manzanas felicidades cierto que nada más puedo hacer esto y hoy y ya o sea nada más podemos acomodar nada más podemos agarrar los los bloques de ahí esto 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 es el es el bueno el cofre bueno ay dios que no puedo tener una partida tan chida pero muy larga no sé no me gusta no me gusta tener partidas largas porque se me hacen una semejante tontez pero bueno vamos a probar ahí está gg ganamos la verdad la partida o sea ganamos la primera partida sin sin usar el inventario grande la verdad la partida no me gustó la verdad porque que he tardado que tantos jugadores what the fuck no sé qué pero bueno vamos a la siguiente partida muy bien chicos estamos en la segunda partida de skywars y aquí estamos en uno de los mapas que más me da estrés porque pues puede haber jugadores buenos puede haber jugadores no sé qué pero bueno hay que prepararnos rápido antes de que nos venga uno por ejemplo el de la izquierda a ver nada el de la izquierda se cayó ya vieron yo pensé que me iba a por mí pero se cayó ok simplemente vamos a hacerlo el inventario rápido nos quedan cofres nada perfecto doble salto debemos hacer un doble salto no sé vale hoy espérate que hay que agarrar este cofre de acá cofre de acá muy bien nos viene alguien es que lo sabía lo sabía lo sabía es que lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía es que yo no tengo buenas cosas perfecto te lo puedo creer amigo te lo puedo creer muy bien tenemos otro perfecto casi le damos casi le damos casi le damos a este jugador casi le damos casi le damos no botones incorrectos está muerto está muerto muy bien ay Dios mío no puedo ni siquiera ni usar el inventario ya dije tantas veces pero al menos podemos agarrar estos bloques que nos quedan aquí atascados a ver listo nada más así para que para que no hagamos trampa nada más podemos agarrar los tablones que nos quedan aquí atrapados bueno aquí tenemos otro jugador que es no sé tengo que hacer algo ganamos la partida ganamos la partida ganamos la partida así que bueno chicos pues la verdad la partida me ha encantado no sé me ha encantado me ha encantado me ha encantado muchísimo la verdad porque ganamos ya saben con el sin el inventario grande y estuvimos una de las partidas que más me ha estresado una de las partidas es que me estresa pero mira no me ha estresado porque simplemente la jugué bien así que bueno chicos vamos con la siguiente muy bien chicos estamos en la tercera partida de skywars así que bueno vamos a agarrar algunos cofres que hay ok tenemos esto para acá agarramos esto para acá y nos ponemos el inventario obviamente ahí está vale y acomodamos muy bien listo ahora me falta otro jugador que derecho a izquierda el otro se murió no sé a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a distraerlo vamos a distraerlo como si estuviéramos ocupados no sé no no vayas a por mi ni se te ocurra ni se te ocurra uy dios ahí está lo tiramos yo voy a ir al centro directamente no tengo bloques no pasa nada podemos romper uno de estos acá pero obviamente no podemos agarrar los cofres de en lo que están aquí solo hay que agarrar los de acá uy casi me caigo fenomenal muy bien a ver que hay acá yo necesito un peto perfecto peto uy espérate que viene este jugador acá ya lo tiramos ah ya gané nada más era ese jugador vaya que ni la partida ni ha dudado nada más se ha matado tres vaya vaya que hemos ganado así vamos con la siguiente partida muy bien chicos estamos en la cuarta partida de skywars vamos a agarrar este cofre de acá muy bien vamos a caernos muy bien vaya que Mateo por favor cálmate por favor Mateo cálmate por favor por favor es que apenas empezamos la partida y tú ya vienes así de de así como que vamos a matar a Italic porque estás haciendo sus cofres no sé pero Dios mío espérate Mateo haz tus cosas vete a nos al centro ve tranquilo no vayas tan tan rápido no seas así como que egoísta conmigo pero bueno no te me caigas tus cosas por favor tenías tus cosas y me arrepiento de hacerlo muy bien vamos con este jugador de acá de acá bueno atrás ojo que le ha caído aquí 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 no hemos tirado vale perfecto aquí aquí por el equipo vamos a nos va la increíble muy bien lo agarramos lo agarramos lo agarramos lo agarramos lo agarramos perfecto falta uno acá arriba no yo me visto uno arriba pero yo vivo de la caja no hombre no te caigas por favor no se muere si se muere si se muere solo que no puedo vale 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 si puedo con una manzana oh dios mio tenía buena protección eh ahí viene el jugador un poco rápido ganamos ah perfecto lo primero que veo santiago vente santi vente santi 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 por favor vente como si estuviera desconectado santi santi vaya perfecto dale dale con no no lancé la enderpearl si le lancé la enderpearl pero pero no me salió no pasa nada así que bueno chicos vamos con la penúltima partida de skywars a ver como nos va la verdad es que la partida estuvo muy buenísima así que bueno vamos con la siguiente muy bien chicos estamos en la última partida de skywars ay dios santo a ver a ver si ganamos esta partida muy bien bueno esto es lo que saca otra vez muy bien ahora vamos al centro directo al centro ok buenas buenas cositas perfecto el que se cree pro y se muere vaya que se ha salvado o sea al menos lo salve para que no se caiga y para que no hagan una tontería pero es que yo no quiero un gente tan tonta hacer eso se me hace absurdo un payaso a ver lo tiré no lo he tirado wow es que la gente se tiene que salvar de esta manera wow wow se tiene que salvar de esta manera wow a ver quiero ver esas cosas de este tipo a ver tenía esto más manzanas wow increíble quita esto como da esto quita esto y esto ahora vamos a comer la manzana porque literalmente él tiene más cosas que yo vamos a aprovechar que están que están perdiendo muy bien muy bien tiene poca tiene poquita vida tiene poquita vida tiene poquita vida se va a hacer daño de caída vamos vamos gg ganamos esta partida la verdad la partida fue algo como que no sé tenso o ni idea o sea yo no tengo ni idea el género de esta partida así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo sé que algunas partes no he hablado porque me puse muy serio o sea tomándomelo muy serio en la última partida porque no quería problemas y listo pero bueno al menos completamos el reto de prohibición de dioses o mejor dicho prohibido usar el inventario grande así que bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo y no olviden suscribirse darle like y compartir con sus amigos y espero que les guste este vídeo porque la verdad este vídeo me voy a esforzar tanto en editar y o sea en editar o sea en los cortes porque para no tardar esta partida y eso así que bueno chicos nos vemos y hasta otra chau 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 ¡Suscríbete al canal!